Respecto a este mensaje que le da el ex de Mayra, Fabio Agostini... La haga feliz, me alegro por él. Vale que le siga siendo feliz, porque como la haga infeliz, entonces sí. Ahí sí voy a tener que actuar yo. Ahí sí voy a tener que actuar yo. El Real Boy le responde... Bro, yo escucho consejos de todo el mundo, pero de él, sinceramente, no tengo que escuchar nada. Pero, o sea, ¿no vas a hacer caso a su consejo de que te portes bien? No le tengo que hacer caso en nada a él. Si Mayra, Goñi y Nesti son más que amigos, o como dice su canción, Amantes Escondidas, ya pronto nos enteraremos. Como dicen por ahí, que todo fluya y nada influya. Dios. Ay, Fabio, parece que Mayra y Nesti ya sean como tú y Angie que saben saliditas, que van al cine. Amigos, solamente amigos y nada más. Vamos a tocar el arquero de Chile. Es que Angie y yo somos amigos y ellos todos ya son casi marido y mujer. Es un tema... Es un tema totalmente diferente. Y yo no me voy a poner al nivel del chiquito este y ni siquiera le voy a contestar. Bravo por él y que disfrute con Mayra, nada más. Te deseo lo mejor. Él dice que no le importan tus consejos, que mejor no digas nada, porque no quiere escucharte a ti. Se nota que no escucha consejos de nadie, mira cómo está. Pero bueno, yo no le voy a decir nada, no le voy a contestar. A lo suyo, cada uno por su camino y ya está. Eso. Le deseo la felicidad, que les vaya bien. Claro, le deseo lo mejor al temita de música que sacaron, que disfruten. Te sigo diciendo que la trates bien, porque yo a Mayra le tengo cariño, lo digo, vamos a ver, es mi amiga. Y ya está, que disfruten. Solo me acuerdo de ellos cuando ustedes me los nombran. Yo ya estoy en otra. Yo no te acuerdo. Estoy en otra hace mucho tiempo y creo que todos lo saben. Muy bien. Muy bien, Fabio. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias!